Inmediatamente tengo una entrevista especial porque les quiero decir que va a ser el día del empleado del Hospital Civil el 16 de junio y hoy tenemos nada más y nada menos que el maestro Juan José Hernández Rodríguez, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil. ¿Cómo está mi maestro? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos y gracias por darnos esta entrevista. Bueno, quisimos platicar de este tema porque a mí se me hace muy importante, nosotros tenemos varias entrevistas del Hospital Civil aquí en Arriba Corazones que nos apoyan y yo quisiera que usted, maestro Juan José, nos platicara. 16 de junio, Día del Empleado del Hospital Civil. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que hacen este día? ¿Lo celebran? ¿Hay algún tipo de conferencias, de pláticas o cómo lo hacen, más bien? Sí, el 16 de junio para nosotros los trabajadores del Hospital Civil es un día de fiesta. Es un día donde tenemos muchísimos años festejando lo que también hace el Hospital Civil de Guadalajara, que es atender a los que menos tienen en el estado de Jalisco y aquellos estados vecinos. Hoy es diferente. Hoy, ante la pandemia, no vamos a hacer ningún evento donde tengamos multitudes. No vamos a tener eventos deportivos. No vamos a tener conferencias. El día de hoy lo vamos a celebrar con una rifa para todos nuestros trabajadores. El día de mañana, a las 10 de la mañana en punto, estaremos rifando dos vehículos 2021 para los trabajadores. Estaremos rifando 50 pantallas Smart de 32 pulgadas. Estaremos rifando 20 pantallas Smart de 55 pulgadas y 20 celulares Android. Así es que es una manera de incentivar a los trabajadores que han hecho una labor extraordinaria durante toda la pandemia. La verdad es que es de reconocerle a todos y a cada uno de los trabajadores su comportamiento durante la pandemia. Han estado al frente de ella. Han sacado a muchos pacientes adelante en tasas de mortalidad. Sin duda alguna, el hospital va a ser uno de los hospitales con menor tasa de mortalidad. Y esto tiene que ver con el equipo multidisciplinario que somos en los hospitales civiles. Aprovecho tu espacio para reconocer a todos y a cada uno de los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara por el empeño que ponen todos los días a sus funciones. Oiga, maestro, ¿podré ser empleada del hospital civil por ser mañana nada más? No se crea, no se crea, lo estoy vacilando. Este, fíjese que lo que nos está diciendo ahorita en estos momentos el festejar el Día del Empleado del Hospital Civil me parece excelente de la manera en que lo van a hacer porque todos, todos se merecen una estrella muy importante por toda la ayuda en esta pandemia tan difícil que estuvo. La gente, todos los empleados se entregaron al cien por ciento y eso es bien importante saber cómo trabaja el hospital civil. Así es, así es. La verdad es que reconocer a todos, ¿eh? Que sería, no menciono ninguna categoría, ya que la verdad es que es un trabajo multidisciplinario. Todos han hecho un trabajo extraordinario, todos. Sin duda alguna, existe un desgaste tanto físico como emocional en cada uno de nosotros. es natural por el, por la pandemia que vivimos, el día, lo que hoy hacemos, pues es un pequeño aliciente para todos y todos los trabajadores. Y hay que resaltarlo, ¿no? La verdad es que cuando tú entregas un vehículo nuevo en agencia, un trabajador, créeme lo que conoces la parte más vulnerable de ellos, porque van con la, van con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Son pocos los trabajadores que la verdad no se les ha escapado una lágrima cuando reciben su vehículo nuevo de agencia. No, 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 es padrísimo ese momento que lo vivimos. Y deja, aquí hago una precisión, solo, solo es una rifa para el personal sindicalizado de los hospitales civiles. Qué bueno. Nosotros como representantes sindicales no participamos en este, en esta rifa, es, ahora sí que el sindicato lo hace de todo corazón para nuestros agremiados, que es una cantidad impresionante de agremiados que tenemos. Somos más de 7,500 los trabajadores del hospital civil. Este maestro, pues muchísimas gracias por darnos a conocer esto, que el público sepa, porque todo mundo hemos ido al hospital civil. Felicidades por esta buena labor, felicidades de veras, porque todos los empleados mañana van a estar felices y contentos a celebrar este día tan importante. Que esté muy bien. También me saluda a todos, desde dirección hasta intendencia y a los bienes bienes también. Gracias, abrazo. Saluda a todos, doctor. Gracias, cuídese. Felicidades. Gracias. Bueno, qué bonita labor. Fíjense nada más. Yo creo que en ocasiones ni siquiera sabíamos cómo trabaja el hospital civil. O sea, vemos a muchos empleados, vemos también a los médicos, en fin. Pero el sindicato, cómo trabaja, cómo los va a festejar este día que ya se va a poder celebrarlo por medio de rifas, que eso es bien importante. Llevarte un automóvil, imagínate. Ay, no, bien merecido, bien merecida esta rifa. Qué barbaridad, padrísimo. Pues felicidades a todos ellos.